Bienvenidos a nuestro canal, esto es El Plan Pangea. ¡Comenzamos! Para quien no nos conozca, yo soy Rubén, yo soy Ángela y juntos vamos a estar recorriendo el continente americano en nuestro motorhome. Ahora mismo estamos en Uruguay, en una de las ciudades más famosas para ver a Lear, Punta del Este. Vamos a disfrutar de un día de playa, le haremos un paseo y comeremos algo, ¿no? Sí, vamos a ver los puntos más destacados de esta ciudad y a ver qué tal. Por cierto, antes de saltar a la playa, miren, les quiero mostrar la facilidad de estacionamiento que hay acá. Me sorprendió al tener tanta fama y ser tan turística esta ciudad que se estacione tan fácil. Mirá, acá tenemos la playa, todo esto que por cierto ya está a reventar, el médano y ahí está nuestra casita. Es espectacular, llegamos y tuvimos muchísima suerte, muchísimo aparcamiento. Parece que hay como todo una especie de rambla, un estacionamiento muy largo en paralelo a toda la costa, o sea que difícil no aparcar. También puede ser que ya se está acabando la temporada. Sí, puede ser también. Igual esto en enero, aún así la playa está llenita, ¿eh? Sí, es un lujo, pero quería resaltarlo porque a veces los motorhome tienen más dificultades en aparcar en pueblitos, que en una ciudad tan famosa y tan turística que te esperas a priori que te echen. Que te manden a una calle paralela. La arena muy bien, ¿eh? La arena está buena. ¿Me esperabas? Más tierra. Sí, más tierra. Es espectacular. ¿Esta qué? ¿Fue brava o mansa? Sí, no, en serio, leí que era brava o mansa. ¿Como Atlántida? Sí, te lo juro, acá también. Pues esta será brava. Después lo buscamos. Creo que sí, que me suena que esta es brava, lo de que haya una mansa ya no lo tengo tan claro. Te lo juro, te lo he puesto. Ah, pues era la anterior entonces, la del otro lado. Lo leí investigando qué recorrer hoy. Muy bien, Rubén, muy bien. La, la, la,... La, i-ya,... La ... . La 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 ia parece que nos han dejado una notita y no creo que sea de amor les invito un asado para que tiene letra médico según la resolución no sé qué está prohibido permanecer o estacionar y pernoctar en zonas no sé qué costeras para este fin encuentran los camping y no sé que nos vayamos y nos manda a ver nos manda amablemente a una calle miguel ángel no sé qué copia es un aviso jocopia fiel no es multa no no es multa no hay dinero no hay nada pero venía a las 9 y media estábamos en casa no golpear de hecho salimos no la vimos no es verdad no hay media mentira estoy como de seguro cuando te viene el paquete a casa y dicen que no estás es que es mentira ahora que le decís tenés razón nosotros salimos a las 10 y media y no había nada más tarde yo creo y no había nada no y media pone no pasa nada pero bueno muy majos agradecemos que no nos multe en directo sí eso es un punto positivo pero con la de espacio que hay aquí qué pena por dios pero que lo pongan sólo para enero temporada también todo el espacio que hay todo para ya kilómetros y kilómetros y del otro lado también estamos es que eso es por cantar victoria y antes grabar diciendo mira qué bien que estacionamos efectivamente ya decía yo que no había nadie sí bueno vámonos nos vamos a buscar otro lugar es que aquí dice que también aparte de los campi se puede estacionar en miguel ángel no sé qué pero es que la playa que ahora va a sexto mi ángel papa pone pola creo en pola pola 3b pero que también el camp camping en camping boludo no los campes y también él no sé qué miguel ángel para 3b a ver es fácil vamos a acercarnos a un oficial vamos a andar echamos a andar y con una policía pregunta ayer estaba llena de policías por ahí vamos a parar a cualquiera y le preguntamos no hay problema sólo queremos hacer las cosas legales que nos digan cómo bueno pues paramos aquí un poquito más adelante donde estamos para recibir una nueva notificación no mentiras que queremos ir a lo de los dedos vamos a grabar los dedos y después nos vamos vamos a portarnos bien solamente los dedos que por cierto hay cola ya la verdad acá y luego nos vamos a estacionar bien porque además nos interesa queremos irnos a comer algo hoy no sé no sé si hay algo típico por acá quizá vemos los precios de la carta y tiramos para atrás y tiramos guichito llegamos a la famosa escultura de los dedos o la mano o los cinco dedos y muchos locales que se llamaban los dedos es una escultura creo que de 1982 que había un concurso de esculturas y había varios escultores poniendo sus obras en la playa y la única que queda de esas es esta se hizo él se convirtió en el icono de punta del estero 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 y i hoy nos dimos un gustito que hace mucho ya no salíamos de las burgos y vinimos a comer una mila a la napolitana un chilito me pedí, no lo pruebe tiene muy buena pinta y es un zapato tremendo acá están en el jardín que se llevan de las burgas y si no te hayan y se tienen las burgas en el jardín aquí está el jardín y ahí está el jardín y aquí está el jardín y aquí está el jardín y aquí está el jardín No, 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 no. ¿Qué te pareció la comida, Anche? Estaba bueno. Estaba rica. Estaba muy rica. Me gustó un montón. La milanesa es verdad que está buena, pero me quedo con el chivito. Y las papas fritas esas de boñato están riquísimas. Todavía no nos acostumbramos y nos encanta el dato este de la ley, descuento de la ley 17.934. No sé si lo van a ver, pero bueno, siempre te descuentan, no sé si ya lo dijimos en otro vídeo, siempre te descuentan el IVA. Al pagar con tarjeta te descuentan el IVA, entonces, por ejemplo, en este caso eran 1.300. Eran 1.330. En total. ¿Y nos descuentaron? Bueno, más propina y después descuentan. 239 pesos. 239 pesos lo descontaron. Son como casi 6 euros, más o menos. Casi 6 euros. Es un montón. O sea, que te descuentan 6 euros, 6 dólares, pónganle, para los que prefieren pensar en dólar. Sobre todo en bares y restaurantes. Donde el ocio... En el supermercado, pues igual te salen 5 pesos o así. Porque lo que te descuentan es, yo creo que el IVA. Claro, el IVA en la alimentación está mucho más bajo que... Que el IVA en el ocio. Sí. Pero muy bueno. Sí. Otro detalle, otra curiosidad que les queríamos contar. Nos hicimos amigo ahí de un brasileiro que está quedándose en casa de una uruguaya acá local. Sí. Y dice que le aconsejaba cómo era el tema. Después de comer... Por la tarde ir a Playa Mansa en vez de a Playa Brava. Que todos los edificios que están a pie de playa hacen sombra y toda aquella muralla de edificios baja y te tapa todo el sol. Así que la playa se queda muy fría y es momento de ir a la mansa. Claro. Si se queda muy fría y está ahí... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me parece que vamos a pasar la noche Está muy muy bonito Si nadie nos va a echar No creo que nos echen bronca aquí Otra vez No creo que nos va a ir Nos falta el mate ¿Qué nos falta? Nos falta el mate Si Mate calentito No tenemos En la Argentina compraremos En la Argentina compraremos un mate Tenemos muchas ganas de agarrar la rutina Ir conduciendo Tomando mate Pero mira lo que es este Las vistas son Espectacular Mirá por ahí Un poco de viento, eso sí Pero las vistas Un poco de viento 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 Un poco de viento